Hola a todos, el día de hoy tenemos el capítulo número 212 de My Hero Academia Y no temas, ¿por qué? Porque la review ya está aquí Este capítulo nos trae al sucesor, no sabemos el número, de One for All Hablando con Deku y vemos más de la historia de Oshako El problema aquí es una cosa muy interesante Porque a pesar de que estuvo muy bien dada la historia de Oshako Que me dio miedo en un momento porque dije, y un flashback, puede morir Pero luego vimos que no, ok El detalle aquí es, ella misma dijo que ella quería volverse un héroe por dinero Ahora yo entiendo que a lo mejor esto fue algo que adquirió después Para dedicarse o para poder ayudar a sus padres Pero tenemos que ver esta forma de ver de ella con su pasado Lo que ella les pudo haber dicho a Deku y en este caso a Ida Cuando estaban platicando que por qué querían ser héroes Pudo haber sido esto Yo quería ver la cara de felicidad de las personas Quería ver que ellos se sintieran felices al ver como un héroe los salvaba Eso es también algo muy válido No necesariamente tienes que ser el más heroico de todos Ni tener una super razón El dinero, ok, se entendía Pero la dejaba un poco así como que superficial, vana Y esta parte contradice lo que dijo al principio Si lo van a dejar con esta nueva parte, estoy de acuerdo, me gusta, está bien Pero hay choque, hay que entender eso Ahora, lo que sigue de ahí Es que Uraraka Está deteniendo a Deku Y le dice, cálmate Deku, cálmate ya Y él le dice, no puedo hacerlo, no soy yo Ya cuando ella dice, ok Ahí está Shinzo Shinzo, lávale el cerebro Shinzo, sí quiere hacerlo Sí, en realidad Trata de ayudarlo y le dice, ok ¿Qué le tengo que decir? Porque él quería demostrarle a Deku Lo mucho que había crecido O sea, la pelea, él sí quería tenerla con Deku Para que por fin pudiera decir Ok Has cambiado muchísimo desde la última vez que te vi Pero sucede esto Entonces lo primero que se le viene a la mente Es lo que se le vino A él mismo Como su Como lo que a él lo animó a ser un héroe Deku ¿Pelerías conmigo? Y él le dice Sí Hay que pensar que Deku en este caso Está escuchando lo que dice Uraraka Y él sabe que tiene que entrar en ese estado Para poder detener por completo Las funciones del One for All Cuando le contesta Todo el poder regresa Todo el poder estaba saliendo de su brazo Ahora El detalle aquí Es que cuando entra Se topa con uno de los predecesores del One for All Joe Joe No tienes todo mal hijo Muy mal Tienes que Ponerle más ganas ¿No lo entiendes? Se manifestó el poder Sí Este momento Sí Pero con esos pensamientos tan débiles No puedes hacer nada Joe 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 Y Deku al final de cuentas dice Esa parte Esa parte va a estar interesantísima Porque Puede que la vayan a La vayan a dejar al final Siento que la pueden dejar al final O Antes de que llegue a pelear De nuevo Contra All for One Puede que la vayan a guardar Hasta el momento en el que ya Digan Ok La pelea de One for All Y All for One Viene de nuevo Deku Es hora de que entiendas algo más Del One for All Y Ahí acaba el capítulo Yo sí tuve miedo Cuando empecé a ver el flashback Porque dije Esto no me gusta Un flashback en este momento Puede que lastimen a Uraraka No pasó nada Que bueno No mencionaron nada Sobre lo que iba a pasar En el siguiente capítulo Así que no sabemos Si la pelea se va a detener O simplemente Vayan a sacar A Deku De la pelea Y dejen a los tres Contra los cinco Que podría ser En este caso A lo mejor Shinzo Para que fuera un poco más justo Diría que él también Sale O cede su lugar De esa manera Perdón Válgame De esa manera Yo siento que se podría ganar su lugar Aparte de que ya hizo un acto heroico Al salvar a Deku Al él Dejar lo que estaba haciendo Para que fuera una pelea justa Siento que podría ser ese push Que necesitan los profesores Para decir Este Este niño Bueno no niño Este muchacho Tiene Madera de héroe Y eso es todo Recuerda que si te gustó el video No le hagas un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego No le hagas un me gusta